Sufría Hay veces sin querer la vida Le juega sucio al corazón Amigo, un grato es el destino ¿O será que así lo quiere el Dios? Ella cargada de inocencia Una mañana blanca que sí llegó Venían detrás las diferencias Y el dueño de su corazón Sofía Amor para dos Sofía No conoce, no conoce Sofía No conoce el dolor de querer Con el alma encendida A quien no se debe Ay no, ay no No se debe amar así Ay no, ay no Quizás el tiempo lo decida Y te depare algo mejor Amores sobran en la vida Ya verás que viene alguien mejor Sofía Amor entre dos Sofía No conoce, no conoce Sofía No conoce el dolor de querer Con el alma encendida A quien no se debe Ay no, ay no No se debe amar así Ay no, ay no Quererle tanto fue su vida Quererle tanto fue su error Pero amores sobran en la vida Y verás que viene alguien mejor Ay no, ay no No se debe amar así Ay no, ay no ¡Ataca! 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 No se debe amar así Sigue pa'lante así mi niña No se debe amar así Sigue pa'lante por favor No se debe amar así Ay, yo sé cuándo dura es la vida No se debe amar así Cuando se quiere un perro amor No se debe amar así Tuviste mal de dos salidas No se debe amar así Ay, pero tú escogiste la peor No se debe amar así Ay, yo sé cuándo dura es la vida